Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Mike Tyson fue un fenómeno en el boxeo. A los 20 años ya era campeón mundial de pesos pesados. Todos los boxeadores que se le pusieron enfrente en ese tiempo terminaban en la lona. Tyson no fue Mohamed Ali. Le faltó tiempo, rapidez y sobre todo elegancia. A principio de la década de los 90 fue a parar a la cárcel por violar a una menor de edad. Estuvo encerrado tres años en los que toda su violencia se potenció. Al salir libre volvió inmediatamente al ring. Peleó con Evander Holyfield, una pelea memorable no porque Tyson lo apaleara sino porque perdió. Pero antes de perder enloqueció y le arrancó un pedazo de oreja a su contrincante de una mordida. A partir de esa descalificación, Tyson dejó de ser la leyenda y se transformó en una amenaza. Un perro que a la menor provocación, mordía. A los 35 años volvió a pelear por el título mundial ante Lennox Lewis, pero fue derrotado. Se retiró tres años después. En el año 2003, Tyson se declaró en bancarrota después de haber cobrado 30 millones de dólares en algunas de sus peleas y alrededor de 300 millones de dólares en el conjunto de su carrera.